¡Vuelve la emoción del fútbol! El fútbol mundialista, este 27 de abril en Camiri, puede asistir con toda la familia, es una invitación de la Asociación Universitaria de Profesores, en homenaje al Día del Trabajador y en el aniversario de la Facultad Integral de Chaco. Venta de entradas desde hoy en el Club Social Camiri y en la accesión caja de la Facultad Integral de Chaco. El fútbol mundialista, ahora en Camiri.